Se le quita toda la tapa, se le puede quitar y esa vendría siendo la mediana, está colchonada por dentro y la tela es térmica y viene el perrito y es el modelo Micho y está la grande en 400, la mediana en 350, son la zúliva y aparentan ser la forma de zuli, son rectangulares. Hola, hola mis queridísimos amigos, reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión nos encontramos en distribuidora más. Tienen excelentes productos para tu mascotita, vamos a ver todas estas novedades y los nuevos productos que les acaban de llegar y les presento la tarjeta. Recuerden que ellos se encuentran ubicados aquí en Plaza Isazaga número 38 en el local 506 y 507 y también el 508. Tienen otra sección de productos novedosos como son relojes y novedades para el hogar pero en esta ocasión únicamente nos vamos a basar en lo que son todos estos modelos para tus mascotas y vamos a entrar para que ustedes vean todas estas novedades y los precios. ¿Quién nos atiende? Mariel. Mariel. ¿Por dónde vamos a empezar, Mariel? Estas nos acaban de llegar, son camas antiestrés, esta es la talla grande y está en 500 y también tengo como los modelos de este lado. Tengo la más grande Que es como la azul Que ven de este lado Esa está en 770 Que sería tu modelo Le sigue esta en todos estos tonos O también se puede mandar a hacer en el color que tú gustas Esa la tengo en 670 O tengo esta Que es la que le sigue También en todos esos colores O el que a ti te agrade En 580 De ahí tenemos la grande Que es la que les venía enseñando ahorita Esa está en 500 Y también están ahorita todos esos modelos O también tengo en mediana Este tamaño Están en esos colores y modelos De ahí le seguiría la chica Que serían como todos estos tonos Y colores Y la más pequeña Para un chihuahua o algún pomerian Sería como este tamaño Y también ahorita algo que nos va a llegar Es la de forma de animalitos Estos son en elefantes Son las mismas tallas Nada más que van variando los precios Esta, la chica La tengo en 400 Que es la más pequeña De ahí le seguiría esa Que está en 450 Luego tenemos la mediana Esa está en 500 Tenemos la grande Está en 560 O tenemos la XL Está en 630 O aún más grande En 730 Que sería esa Para las mascotas ya grandes Como este Sería un husky Algún pastor Este tipo de raza Ya tenemos de edad Y está también en el modelo de ositos En el modelo de los puerquitos Están súper bonitas Ay, sí es cierto Están bien bonitas Y están también en esos modelos O en el perrito negro También Está muy bonita Ay, sí es cierto Viene el perrito En la parte de arriba Sí, es como Aparenta ser como un etnaos Ajá Y también Por ejemplo En el perrito En el puerquito Y en el osito También vienen todos los tamaños Como en el elefante Todos esos tamaños En el elefante Vienen igual O si tú Tienes tu mascota Un poco más grande Se puede ajustar A la medida que tú quieras Perfecto Se puede mandar a hacer También llegaron estas Son las zúlidas Aparentan ser La forma de zuli Son rectangulares Y están también En todas las medidas grandes Está la chica En 350 De ahí le seguiría Bueno, la extra chica Luego sería la chica En 380 La mediana Que sería esta En 420 De ahí le seguiría La grande En 480 De ahí sigue La XL Que está en 560 Y la más más grande En 670 Está enorme La grande Prácticamente para un niño Como de unos 10 años Sí La verdad Sí están grandísimas Y nos comentan Que ustedes son fabricantes ¿Verdad? Sí Te podemos mandar a hacer El modelo Que a ti te agrade En el color que tú quieras Puedes mandar a hacer Algún pedido Y te llega de 5 a 10 días Perfecto Por eso tenemos Estos precios Porque ellos fabrican Y entonces pueden dar El precio un poquito Más económico Sí El material Es completamente nuevo Todos traen cierre Para que puedas lavarlos O no hay problema Si lo metes a la lavadora No Es peluche bueno Es peluche de calidad Y por eso cuando lo metes No se hace feo el peluche O no se le caen los pelitos O no se llena de borreguitos Sí Es un pasta Ideal Para tu mascota Y todos esos animalitos Como las de Sullivan Las ruedas Que vimos de este lado Todas esas Son antiestrés Si tu mascota Es un poco inquieta O tienes problemas así Que a veces se estresa Rompe las cosas Es ideal para tu mascota Le va a ayudar demasiado Bastante Y de este lado Encontramos más modelos Más modelos Esos Son doble vista Y vienen con su almohada Y los puedes ajustar Por eso tienen los listones En las esquinas También tenemos Como la de dulce También en los colores Que tu gustes Trae su cobija Y su almohada Tenemos las de al lado Que son el modelo princesa Como la rosa con lila O la café Y tienen sus dos almohadas Y vienen aún más acolchonadas O como las otras de al lado También tienen su almohada Y su coberto Y son afelpadas ¿Y precios? Por ejemplo De estas grandes De esas grandes La tengo en 420 Tengo La de dulce Está en 400 Sí, esta es en 400 Tengo también como esta Y mi nea Vendría estando en 420 Y aunque ese es el modelo mediano Ajá Y tengo todas las de allá También el modelo de princesa Está en 400 igual O tengo la gris En esos modelos Va variando el precio Pero todas están de 400 Las grandes 430 420 Y nos comentaban También porque luego Las personas nos indican Es que no viene un precio exacto Recuerden que El precio que les estamos Manejando ahorita Es el precio físico Por ejemplo De la pequeña De la grande Y de la mediana Pero también varía Dependiendo Si tú la quieres En otro tamaño También va a variar El precio Si quieres modificar Los tamaños Entonces por eso Es que constantemente Varían los precios Entre uno y el otro ¿De qué lado Tenemos más modelitos? ¿Qué precio tiene? Esos Va variando el precio Como Estas De Pilloncito Esta es la Modiana Y vendría Estando En 350 O tengo La grande Que sería Como esta Esta está En 370 Es de las más Económicas Y la pequeña Que tenía Como color vino Está en 320 También tengo Los balones Tengo la más grande También está Muy económica En 320 La chica Que es la Desde la esquina Está en 220 Y la mediana Que no la tenemos Pero la podemos hacer En 270 Tengo como esta Es modelo Bania Está Esta grande En 420 O también Tengo La chica Que vendría Haciendo esta Que está En 320 Y también Hay un modelo Intermedio O tengo Como esta Rosa Que sería La Alex Es la grande En 400 Y esta pequeña Está en 320 Son muy cómodas Y también Si se requieren Otras medidas Que pueden Andar a hacer Exacto Tenemos también Esta Es la Lily Es doble vista Tiene aquí Su listón Para poderla Ajustar Hacerla más pequeña La que es más chica O más grande Se puede hacer También en forma De tapete Y viene Con su almohadita Y esta está En 400 La grande La mediana En 350 Y la chica En 300 Las patitas Son básicamente Más para gatos Que suelen acostarse Y es el modelo Micho Y está la grande En 400 La mediana En 350 Y la chica En 300 Son como almohadines Y muchos también Los ocupan Para sus carros Cuando van De pasear Con sus mascotas Para irlos entrenando Que se sientan En el sillón O así Las empiezan A entrenar Con eso Y ya luego Los ayuda A adaptarse Al piso Exacto Muchísimas Muchísimas Novedades Recuerden que Nos encontramos En distribuidora Más Con todos Estos modelitos Para sus mascotas La verdad La calidad Del producto Está excelente Como les comentaban Y tienen bastantes Novedades Para todo Tipo De mascotita Ya sea Para gato Para perrito Todos los tamaños Ellos Les pueden mandar A hacer Y tenemos También casitas ¿Verdad? Sí También tenemos Esas casitas Snoopy Ahorita se nos acaba De irla roja Que anteriormente También estuvimos grabando Y pero ahorita Tenemos esta Como podemos ver Que le quita Toda Se le puede quitar Y esta vendría Siendo la mediana Está colchonada Por dentro Y la tela Es térmica Y viene el perrito Adentro Y viene el perrito También Y este Tiene su entrada Tiene esta placa Para que puedan Personalizarla Y ponerla En nombre De su mascota Y aunque la entrada Viene un poco reducida Ya por dentro Está más amplia Sí Está bastante amplia Sí Y está colchonada Que es lo mejor De todo Tu mascota No va a pasar No va a pasar frío Y va a estar más cómoda Y esta Con un trapito Que le pasen Ya queda limpia No hay necesidad De estarla lavando O así ¿Y precio? Esta La mediana Que vendría Siendo esta La tengo en 600 Y la grande Que sería esta Está en 700 Y la chica Que es un poco Más pequeña Cabe adentro de esta Está en 500 Y también está El modelo En rojo Con rayas medias Y también Por ejemplo De estas casitas Si yo quiero uno En especial Para mi perro O mi gato También se manda Sí Se puede mandar A adaptar Con las medidas Puedes mandar Algún mensaje A nuestro Número de Whatsapp O también Puedes venir aquí Dejar tu pedido Y con un apartado Tenida de 5 A 10 días Se te tiene tu pedido Las medidas Que te gustes Y también Adaptándolo Como te quieras Y de este lado Tenemos este cojín Este es otro modelo También es como Un cojincito Esta es la grande Está en 370 Y No Esta es la Chica Perdón Esta es la chica La mediana Estando en 270 También tenemos La grande En 370 Y la mediana En 320 Bastantes Bastantes modelos Para que ustedes Vengan Escojan Y lleven Todas estas novedades Para todas aquellas Personas que quieren Emprender un negocio La verdad Es muy buena opción Buena opción Y como son precios De fabricantes Pues obviamente Ustedes van a tener Una muy muy buena Ganancia También Si lo compran Por corrida En nuestra Corrida Le llamamos De todos los tamaños De una sola O puede ser Del mismo tamaño Pero de un solo modelo Se va haciendo Un descuento De 30 50 pesos Todavía más Más Para que puedas Venderlas Revenderlas Para tu negocio Perfecto Y estos datos Que tenemos aquí Son los datos Para poder localizarlos ¿Cuentan con algún catálogo? Si Por vía whatsapp Ya mandan un mensaje Te podemos mandar el catálogo Porque no solo tenemos Estos modelos Tenemos más Pero obviamente Por pedido Y ahí te podemos Mandar el catálogo De lo que tenemos Y cada cuando Están Cada cuando Se actualizan Los modelos Hay pedidos especiales Algunas ideas Que tienen Los compradores Que requieren Se va actualizando Entonces se van metiendo Esos pedidos especiales Que se hacen Por ejemplo Hay algunas personas Que quieren una circular Con cierta forma O figura Se actualiza Y se mete Se incluye el catálogo De hecho Si tú tienes alguna idea De algún personaje Que le gustes Lo puedes pedir Se manda a ser Y se agregaría también Al catálogo En el tamaño que agregamos Perfecto ¿Las formas de pago ¿Cuáles son? Tenemos en tarjeta En transferencia Y en efectivo En tarjeta Te cobra el 4.08 De comisión Pero en transferencia No te cobra nada Absolutamente nada Y ya el efectivo Que es directo En tienda ¿Envíos nacionales Internacionales Tienen? Tenemos Envío Por año Nada más Y lo demás Pues se recoge en tienda Pero también Contamos para darte Alguna bolsita Para que te lo puedas llevar O si se requiere Te podemos hacer un apartado Y guardártelo Hasta la fecha Que tú puedas venir Perfecto Y los envíos Por ejemplo ¿Hay algún monto En específico? O desde una pieza Hay un monto Específico Por pieza Dependiendo La pieza Va variando Y obviamente Te avisaremos Cómo va variando Recuerden Que los envíos Siempre se les va a cobrar El monto Y el volumen Y recuerden Que como son camitas Pues obviamente El volumen Es Pues grandecito Así es que La compra Y adicional Es el envío Y en el envío Cuenta Peso Volumen Y los envíos Siempre van Por parte del cliente Para que ustedes Lo tengan presente Y decidan Si lo mandan a pedir O si mejor Vienen en físico A la tienda Para poder hacer Sus pedidos O venir a comprar ¿Cuáles son los horarios De la tienda? Abrimos De 10 a la mañana A 6 De 10 a 6 De lunes a sábado De lunes a sábado Los domingos No abrimos Se descansa el día domingo Para que ustedes Puedan checarlo De lunes a sábado Para que puedan venir A hacer sus compras Y hay cambios En los productos Yo compro el producto Me lo llevo Y luego puedo cambiarlo O definitivamente No hay cambios No, en el área de camas No hay cambios En el otro área Que tenemos de reloj O cosas del aseo Sí Ya que llegue A fallar la pieza Pero todo Va probado Y todo Se tiene que checar En el momento Exactamente Todo es checado En el momento Y son casas especiales Casas especiales Perfecto Recuerden que nos encontramos En distribuidora más Ellos están ubicados En plaza y salzaga Número 38 En el local 506 y 507 Los invitamos Para que ustedes Vengan a ver Todas estas novedades Para nuestras mascotas Y para las personas Que quieren emprender Un negocio Pues que se animen Con todas estas variedades Para que sus negocios Tengan calidad Y tengan variedad Nos atendió Mariel Muchísimas gracias Por su atención Recuerden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Regalarnos tus comentarios Y lo más importante Los invitamos Para que vengan A ver todos estos modelitos No es lo mismo Verlo en el video Que ya en físico Para que ustedes Puedan ver las características Y la calidad Del producto Que ellos manejan Así es que los invitamos Para que ustedes vengan Los dejo con todo este recorrido Y nos vemos En nuestro próximo videito Bye